La dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, informó que aún no ha pagado el ayuntamiento el adeudo que tiene el gobierno municipal con ellos por 15 millones de pesos. Informó que el próximo jueves se reunirá el sindicato con las autoridades para ver de qué forma se puede pagar la deuda, que no es más que de cuotas sindicales y prestaciones a los trabajadores como casos de seguro, entre otros. El tesorero por lo pronto manifestó que iban a ver cómo le van a hacer ante la serie de problemas que tienen para pagar, ya que solamente de intereses y pago a capitales de las deudas extraídas son más de 10 millones de pesos mensuales que tienen que pagar. El problema de la basura, el problema de los policías, el problema de las demandas, el problema de la nómina, el problema de los mismos bancos que no hemos dejado de pagarles sus capitales, sus intereses. O sea, hemos estado teniendo realmente el problema del gobierno del estado también, porque tenemos obligaciones, tenemos participaciones por parte del gobierno del estado, los mismos prestadores de servicio, los impuestos que se están cobrando para el municipio, el aumento de la recaudación. O sea, es interminable la lista de lo que yo les pudiera estar diciendo, que tenemos que estar cuidando a detalle para que no se nos vaya ninguno de los puntos hoy en día que estamos haciendo. El ayuntamiento en sus finanzas tiene un serio problema de desfalco, pero lo último que se quiere es que haya una mayor deuda contrayendo créditos bancarios, por lo que una reestructuración por el momento sería viable. Con imágenes de Carlos Hernández, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.